Temprano oscureció Camina más deprisa Cielo, ceniza, un curio azul De nuevo nos llamó ¡Qué linda era su risa! ¿Qué estará viendo en esta luz? Nunca guardes flores en un libro de memórias Nunca des la espalda a un mandarín Nunca escuches brisa en una iglesia sin historia Nunca antes descalza en un jardín Otro domingo más Modorra olor de una leña Ella se sueña otro lugar Nunca te desnudes frente a espejos que deformar No mires de lado, será el fin Fin, será este el fin Vivir así, como dormir ¿A dónde ir? ¿Qué por venir? ¿Aquí así? El barrio sigue mal Un tipo corta el pastor Las torres explotan más allá La vieja esta de atar Te pasa un mar de aguador El resignado chupa igual Nunca juntes pliegas de los pelos de la alfombra No mires de los pelos de la alfombra No mires tu sombra en San Fermín Nunca adoptes gatos de esos que andan por las fondas No visites días por París Nunca escribas cartas a quien no te corresponda No mires eclipses sin dormir Nunca matas claras viendo que el de que se cortan No bajes cordones empatí No aceptes regalos de un extraño que estés honrado No dejes un gracias sin decir No, 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 no Gracias por ver el video.